Saludos amigos de Mundo Hispánico, le saluda Alfredo Suárez, transmitiendo desde la ciudad de Atlanta, donde a pesar de las advertencias realizadas por el presidente Donald Trump y la preocupación que existía por parte del gobierno federal de la reapertura de algunos comercios aquí en el estado de Georgia, por orden del gobernador Ken. Esto se está realizando y se ha venido realizando el día de hoy. Nos encontramos en una de las plazas hispanas más concurridas del estado de Georgia, como lo es Plaza Las Américas. Y vamos a entrar a un salón de belleza que se encuentra aquí en esta plaza, para que ustedes puedan ver las medidas que se están tomando en relación a todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Saludamos a todas las personas que se están conectando en estos momentos y les recordamos que ha causado mucha controversia esta decisión por parte del gobernador Brian Ken de reabrir todo lo que tiene que ver con boutiques, también peluquerías, barberías, de igual forma los gimnasios, los restaurantes ya se tienen que van a empezar el lunes a trabajar con ciertas medidas de distanciamiento social que se están llevando. Nosotros vamos a ingresar a esta barbería de caché que se encuentra aquí en la ciudad de Lindburg, en el estado de Georgia. Como ustedes pueden ver, desde que uno entra ya están las medidas necesarias o los avisos para prevenir el contagio de COVID-19, mantenga la distancia de seis pies. Y vamos a entrar para que ustedes puedan ver todo cómo se ha adaptado esta barbería, esta peluquería, esta boutique para todo lo que tiene que ser las medidas necesarias para reactivarse y poder conversar. Vamos a conversar, vemos a todos los empleados con sus mascarillas, también los clientes, y si se pueden observar, han dispuesto en la entrada unas mascarillas con suponemos que alcohol o algún desinfectante para que las personas que vayan llegando también tomen todos los empleados con guantes, los pisos marcados, como pueden observar, guardando la distancia de seis pies de distanciamiento social. Y vamos a conversar con la dueña, la señora Elsa Rodríguez, para que nos comente un poco acerca de todas las medidas que se están tomando y cómo ha sido el día de hoy. Señora Elsa, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar con Mundo Hispánico. Háblenos un poco acerca del día de hoy, unas medidas atípicas para lo que normalmente son estos sitios, pero que es la realidad que estamos viviendo. Háblenos un poco acerca de esto. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Rita Rodríguez. Estamos, pues, todo el mundo con todas las precauciones del gobernador y el Facebook, todo lo que es sanidad, estamos llevando todas las exigencias que tienen, seis pies cuadrados, seis pies de distancia por cada estilista, y no puede haber más de diez personas, todo el mundo se anotó por cita previa, o por, o por, cuando van llegando, todo el mundo va por su turno, los estamos anotando. Y yo quería que el camón, cuando el cliente llega, colocarle al cobo en sus manos, que tenga su pasabotas, y todo el mundo, los clientes, antes de sentarse, que ya no van a ver, que se desintenta completamente la silla, tanto el estilista, está hablándole siempre, tomando la distancia y todo, y este certificado, que lo exigió el gobernador y el State Board, que debe estar, pues, todos los salones debemos tener esa certificación y cada uno de los estilistas. ¿Previamente hubo un, digamos, una inspección por parte de estos organismos necesarios para obtener esa certificación? No, esa certificación no, pero sí cada estilista, esas son las reglas. De por sí, los salones debemos de tener siempre, siempre la higiene que tenemos ahora, la tenemos, o sea, no tenemos el problema, porque es completamente, cada estación debe tener un producto que se llama sanitizer, y cada uno lo tiene, si tú ves, cada uno tiene su resultado azul, y todo el mundo conservando, o sea, la higiene, sí, siempre la tenemos, tanto en el spa, tanto en el spa de uñas, todo el mundo a distancia. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente? Háblenos un poco acerca de cuánta gente ha venido el día de hoy. Hemos visto en diferentes medios anglosajones, cómo las personas anglos desde temprano estaban haciendo fila en diferentes barberías, en peluquerías, para cortarse el cabello. ¿Cómo ha sido esto en caso de los hispanos? Igual, estamos igual, pero vuelvo y te repito, todo el mundo estamos conservando la distancia. Todo el mundo quiere entrar, pero no podemos permitir, están esperando en sus carros, o ya vienen, todo el mundo está en posita. Bueno, ¿qué le parece a usted? Ha sido una decisión muy criticada por parte del gobernador, la decisión del gobernador Ken, de reabrir las peluquerías, todos los negocios de ir poco a poco volviendo a la normalidad, hasta el presidente Trump fue duro crítico de esta decisión, pero usted como empresaria, como una de las personas que de una u otra forma se ha visto afectado por estos cierres, ¿qué opinión le merece esta medida? Es difícil, es difícil de que se reabra así por partes, pues para mí como empresaria es muy difícil la seguridad de todos los empleados y de los clientes también, pero es una ley que salió donde nos exigen abrir. Bien, saludamos a todas las personas que nos están viendo, por aquí nos dicen que ni siquiera estaban entrevistando a la distancia, pues si pudieran observar cargo un aparato especial, un stick, en el cual puedo acercar y alejar un poco mi teléfono. Saludos a todas las personas que nos están viendo, también, aunque todavía no se ha abierto, y vamos a observar un poco lo que es el centro comercial y vemos cómo están todos los productos y la distancia, pueden ver ustedes la distancia que existe entre los barberos y los clientes y las barberas, todo el mundo con sus tapabocas, con sus guantes también, para tomar las medidas necesarias. Podemos observar que todavía no están abiertas las tiendas aquí en el centro comercial Plaza Las Américas, de aquí del estado de Georgia, que ya algunos restaurantes sí están abriendo, ¿verdad? No, solamente todos los domicilios a partir del lunes ya van a abrir aquí los restaurantes, solamente estamos abiertos nosotros como salón de belleza y para toda la clientela de caché salón número uno y número dos, estamos en Santa Fe Mora y aquí en Plaza Las Américas, de caché número dos sí se va a abrir el lunes. Número uno, si ya estamos listos y estamos aceptándole a toda la clientela que venga, estamos regalando tratamientos gratis para ayudarle, para el estrés que ha causado, así que ya saben, pueden acercarse y venir de caché aquí en el centro comercial Plaza Las Américas y vemos cómo están llegando los clientes, vamos a observar aquí cómo están llegando los clientes y cómo se están aplicando las medidas necesarias, con guantes, los clientes con sus respectivos tapabocas, también todo lo que tiene que ver el área de manicure, la persona encargada con sus tapabocas, con sus guantes, cumpliendo las medidas necesarias, vemos también a los empleados que están desinfectando constantemente las áreas con alcohol, luego de que ya los clientes terminan de realizar todo lo que tiene que ver con su arreglo. Vamos a tratar de conversar con uno de los clientes para que nos dé su opinión. Amigo, su nombre, por favor. Jorge. Jorge, ¿qué le parecen las medidas y esta decisión de abrir los negocios hoy viernes, aquí en el Estado de Georgia? Yo creo que es muy buena medida porque así hace que la economía del Estado y de todos también se beneficie, porque están cerrados, a todos nos afectan. Obviamente tenemos que tener las medidas de seguridad adecuadas, tanto en la calle de uno, o sea, cuando van al supermercado, a la farmacia, como acá también en el salón, ellos están dando muchas, están dando alcohol a todo el mundo, en el baño el jabón, hay papeles echables, y la mascarilla para los clientes. Estoy muy contento de lo que está diciendo, me siento seguro, y también aquí también mi necesidad está con su mascarilla, con sus guantes. Bien, y usted también, señores, me da su nombre, por favor. Me llamo Lucy. Señora Lucy, ¿qué le parece esta medida de reapertura? ¿No siente un poco de temor? ¿No cree que es muy pronto? ¿O si con las medidas necesarias de seguridad que se están tomando usted se siente segura, eso es más que suficiente? Yo pienso que con las medidas que estamos tomando, es necesario, está bien, porque tenemos que abrir la economía, necesitamos mantener a los hijos, la economía se nos está yendo para abajo, y con las medidas, todo con la higiene que se están poniendo y eso, con eso vamos a salir adelante y no va a pasar nada. Bien, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el estado de Georgia, específicamente en la ciudad de Lilburn, a partir del día de hoy, el gobernador Brian Ken ha anunciado la reapertura de todo lo que tiene que ver con centros de belleza, barberías, estilismos, para que todo vaya de a poco, llegando nuevamente a la normalidad aquí en el estado. Esta medida fue muy criticada por parte del presidente Donald Trump, quien la catalogó como que muy pronto para la cantidad de personas infectadas que se encuentran en el estado. Saludamos a las más de 9 mil personas que están en estos momentos conectándose, que bien que hayan abierto los negocios, no podemos estar sin producir. Por favor, en una o dos semanas no dejen salvar cuántas de ustedes están infectados. Bien, son mensajes de algunas de las personas que nos están escribiendo y nosotros nuevamente le agradecemos a todos ustedes por estar conectados, 10 mil personas conectadas con nosotros aquí en Mundo Hispánico, como lo mencionaban los encargados de la tienda. A partir, las personas que vayan llegando están siendo anotadas, están trabajando por previa cita. Cuando llegue mucha gente, se van a estar colocando aquí afuera, como ustedes pueden ver, hay unas bancas y las personas van a estar llegando y a medida que vayan saliendo, vayan entrando. Solamente van a aceptar 10 personas o 10 clientes, o menos de 10 clientes dentro de este establecimiento. Nuevamente, repito, vamos a estar en las calles realizando reportajes para llevarles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con esta importante información. Cuando hoy, 24 de abril, aquí en el estado de Georgia, por orden del gobernador del estado, Brian King, ha anunciado que se va a reabrir o se abrió todo lo que tiene que ver con centros de bellezas, peluquerías, con las medidas necesarias de distanciamiento social, con las medidas sanitarias, con guantes, con tapabocas, para tratar de, primero, reactivar la economía, y segundo, garantizar también la seguridad de todas las personas que trabajan y que van a estar ingresando a esta peluquería. Podemos ver, el centro comercial se encuentra cerrado, no hay autos en el estacionamiento, muy pocos, solamente lo de los que tienen que ver con la peluquería, también hay una tienda hispana de supermercado que se encuentra aquí en este mismo mall, pero pueden observar que hay muy poca afluencia de gente en este shopping. Para el lunes se tiene previsto la reapertura de los diferentes restaurantes aquí en el estado. Si bien aquí hay muchos restaurantes que se han mantenido abiertos solamente con servicios de pick-up, servicios de delivery, ya a partir del lunes van a poder abrir estos establecimientos tomando las medidas necesarias. Nosotros también vamos a estar realizando recorridos para que ustedes puedan observar cómo de a poco se va llegando a la normalidad. Repito, esta medida ha sido muy criticada por muchos, porque piensan que es demasiado pronto para empezar a reabrir todos estos sitios, todo lo que tiene que ver con restaurantes, todo lo que tiene que ver con salones de belleza, por lo mismo que les comentábamos anteriormente. Es muy difícil mantener, digamos, un distanciamiento social y las personas tienen que usar los diferentes mecanismos de seguridad, como son las mascarillas y los guantes. Pero también está la otra cara de la moneda y es un argumento muy válido también por parte de nuestra comunidad, que dicen que si no trabajan, ¿cómo van a llevar la comida a nuestros hogares? Y hay que también tomar en cuenta los últimos datos por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, que dice que viene una pandemia más difícil aún que el coronavirus y que es un hambre bíblica. Más de 225 millones de personas, 125 millones más que el año pasado, van a estar en pobreza y en hambre extrema gracias a esta pandemia como son el coronavirus. Por aquí nos dicen también unos lentes, también tenemos los lentes por ahí. Ellos tienen que aseguranza para los empleados y los clientes deben de tener, los espero que se van a enfermar son ellas. Es demasiado pronto porque no hay una cura ni vacuna. Me parece una decisión terrible, pero que no sé qué es en si se exponen, qué tristeza prefieren que mueran las personas antes de esperar a la economía. Vamos a morir un 90%. Si el gobierno dispuso a reabrir los locales, ellos deben estar obedeciendo la ley terrenal. Son mensajes de las personas que se encuentran en estos momentos conectadas, más de 9000 personas que tenemos conectadas en este Facebook Live. Voy a caminar un poco para que ustedes puedan observar nuevamente cómo se encuentra este shopping center aquí en el Plaza Las Américas, totalmente vacío. Se espera que a partir del lunes, y les recuerdo a todas las personas que están en Georgia, ya está en la calle nuestra guía Somos Amigos de Mundo Hispánico y ustedes la pueden obtener en estas tiendas. Somos Amigos de Mundo Hispánico, la guía para la comodidad hispana. Ustedes la pueden obtener aquí también en Plaza Las Américas. Cuando les estoy enseñando un poco cómo se encuentra este shopping center, esta tienda cerrada, el estacionamiento totalmente vacío. Se espera que a partir del lunes comiencen a reabrir los restaurantes que hacen vida en este centro comercial y de a poco todo va llegando nuevamente a la normalidad aquí en el estado de Georgia. Repito, a partir del día de hoy, por orden del gobernador Brian Ken, ya se autorizó a todo lo que tiene que ver con las tiendas, todo lo que tiene que ver con barberías, con peluquerías, estar, abrir y poder ver cómo reacciona la gente. Para el lunes se tiene previsto que los restaurantes, y va a ser muy interesante el día lunes, para ver un poco cuáles son las medidas que se van a estar tomando, cómo va a ser todo lo que tiene que ver con el aislamiento social, para tratar de que no se siga expandiendo todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Bueno, y vamos a, esta es la parte, otra de las entradas del centro comercial, uno de los centros comerciales muy concurridos por nuestra comunidad, vamos a ver si está abierto, si podemos entrar un poco y poder observar, nos encuentra cerrado, ya tienen avisos relacionados al COVID-19. Muchísimas gracias, bueno, para eso estamos en Mundo Hispánico, agradeciendo, están agradeciendo nuestro trabajo, y esa es nuestra labor con la comunidad. Durante todo el día vamos a estar haciendo estos contactos con ustedes, desde diferentes puntos de vista del Estado, para que ustedes puedan ver un poco cómo es la situación, cómo se va nuevamente, o cómo estamos viviendo este nuevo mundo que nos vamos a conseguir a partir de ahora, un mundo con guantes, con tapabocas, un mundo con distanciamiento social, un mundo en el cual no estábamos acostumbrados, pero que lamentablemente vamos a tener que empezar a tomar estas medidas para que más temprano que tarde podamos erradicar ya esta pandemia que ha cobrado la vida de más de 200.000 personas en todo el mundo. Así que saludamos a las más de 8.000 personas que han estado pendientes de esta transmisión, repito, el día de hoy aquí en el estado de Georgia comenzó ya a abrir los negocios, barberías, gimnasios y nosotros en Mundo Hispánico vamos a estar en la calle llevándoles a todos ustedes estas incidencias. Así que ya saben, visítenos www.mundohispánico.com recuerden que estamos a solo un clic de la información. Me despido, que pasen una feliz tarde, un feliz almuerzo a todas las personas que están en estos momentos almorzando se despide su servidor Alfredo Suárez muy pendientes porque vamos a estar llevándole y usted señor reportero con mucho respeto que piense usted en lo personal ya que está medio de toda esta noticia. Bueno, en mi opinión muy personal yo creo que más temprano que tarde esto iba a tener que pasar de que van a tener que empezar a abrir los diferentes locales porque hay mucha gente que en verdad la está pasando muy mal en cuanto a su economía y que hay que tomar las medidas necesarias sin duda alguna para tratar de no contagiarse de este virus. Nuevamente me despido un servidor Alfredo Suárez desde el estado de Georgia deseándole que pasen una feliz tarde. Y gracias por estar ahí conectados.